La leyenda, es la semana del combate Canelo en contra de Liam Smith. ¿Qué esperas de este duelo en las 154 libras? Bueno, creo que es una pelea, se puede decir, una incógnita tú, Bernardo, para mí. ¿Por qué? Porque primeramente creo que el Canelo va a batallar para las 154 libras, se va a tener que exprimir, se va a tener que deshidratar, y a la hora de la pelea, pues, lógicamente va a subir muy hidratado, un poco más lento, y va con un rival que yo en lo particular no lo he visto pelear, tú, Bernardo, pero he sabido que el muchacho aguanta golpes, que tira bastantes golpes, y creo que se le puede complicar, pero creo que la calidad, la fortaleza, la juventud del Canelo se va a imponer. Ocho knockouts de los 13 que tiene en los últimos combates, Liam Smith, tampoco tiene mucha experiencia, solamente 23 combates profesionales para el peleador británico, jamás ha salido de su país. Ese es otro problema. A ver, ¿por qué es problema? ¿Por qué? Porque cuando no estás acostumbrado, tú, Bernardo, a ir a un... fuera de tu país, a pelear, la presión es bastante, te pone nervioso, no peleas igual, son muchas cosas, ¿me entiendes?, que a la hora de la pelea te pueden pagar la factura. Después de lo que vimos de Gennady Golovkin en su triunfo por knockout técnico, sobre Kell Brook, ¿crees que el Canelo se anime? Bueno, mira, todos sabemos que este... Golovkin. Golovkin no se vio tan bien como todos esperábamos, recibió golpes, bastantes golpes, hubo inclusive tú, uno, tú, Bernardo, que lo zarandearon, que lo pusieron mal, imagínate ahora el Canelo, creo que tiene mucha oportunidad, yo creo que el Canelo tiene muchas chances de ganarle. Y ahora sí, siempre y cuando no le fracturen el hueso orbital como le pasó a Kell Brook. Con Julio César Chávez, yo soy Bernardo Osuna, aquí Habla la Leyenda.